Bien, yo creo que estamos agarrando minutos importantes para estar conscientes con la idea que el profe quiere dar al equipo. Y pues estamos conscientes, estamos trabajando muy bien y yo creo que fue un partido bastante, bastante bueno y vamos a seguir así. Bueno, creo que ha sido nueve días muy positivos. Ya conocemos lo que es trabajar aquí y creo que el equipo se ha visto con muchas ganas, un equipo muy noble, muy trabajador, abiertos a la idea y a la intensidad que nos pide el profe. Y la verdad que bien, creo que han sido muy buenas sensaciones en general. Como te digo, el equipo ha trabajado muy bien, muy fuerte y bueno, creo que era importante esta parte de la pretemporada para después ir afinando detalles. Jugamos en un sistema que conocemos, entonces ya las ideas están claras y poco a poco al nivel físico vamos a subir y a estar mejor. Sobre todo partidos de preparación, estos primeros de pretemporada son de coger sensaciones, sobre todo coger ritmo, después de tanto tiempo parados, después de tanto tiempo sin actividad, coger ritmo, coger sensaciones de balón, coger ideas del nuevo cuerpo técnico y nada, creo que ha sido bastante positivo.